Buenas tardes, soy Osair Viveros y así iniciamos con la información más importante de esta jornada. El secretario de Gobernación, David Méndez, confirmó el deceso de un poblano que trabajaba en un restaurante en Nueva York a consecuencia del COVID-19. Se trata de un hombre de 65 años, oriundo de Coatzingo, quien tras ser diagnosticado permaneció internado semana y media hasta su fallecimiento. Jorge Humberto Uribe, secretario de Salud, informó que el número de casos positivos a COVID-19 subió a 53. De estos, actualmente 12 se encuentran en hospitales y cinco de ellos están graves. Un cateo en un rancho de la colonia San Jacinto, en el municipio de Amozoc, se llevó a cabo por parte de personal de la FISDAI. Habría dos detenidos y se aseguraron armas de fuego y vehículos. La diligencia estaría relacionada con la ejecución de seis personas en el barrio de la Preciosa Sangre. Entre 1.200 y 1.500 comercios ubicados en el Centro Histórico de Puebla, capital, han dejado de funcionar debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y la competencia desleal que mantienen con vendedores ambulantes, informó José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla. El secretario de Comunicación y Transportes, Javier Jiménez Espriu, reveló que las causas del accidente de helicóptero en el que fallecieron la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, el exsenador Rafael Moreno Valle, su asistente y dos pilotos, fueron la pérdida de control del alabeo y por múltiples irregularidades en el mantenimiento. Para más noticias, consulte el portal tribunanoticias.mx.